Hola, el problema de hoy es el cálculo del pH de una disolución 0,01 molar de cianuro de sodio. En principio podríamos pensar que una disolución de cianuro de sodio tendría un pH 7, sería neutro, puesto que es una sal. Sin embargo, cuando preparamos una disolución 0,01 molar en el laboratorio de cianuro de sodio, podemos observar que aparece, cuando medimos con el pHímetro, un pH básico. Concretamente, esta disolución 0,01 molar tendría un pH 10,6. ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre es una hidrólisis. Resolvemos el problema de hidrólisis. En primer lugar, el cianuro de sodio es una sal que se bisocia en el ión positivo, cation, el ión sodio, más el anión, el anión cianuro. Vamos ahora a analizar el comportamiento ácido básico de cada uno de estos iones. El ión sodio es el ácido conjugado de una base fuerte, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, como base, es bastante fuerte, muy fuerte, base muy fuerte. Eso implica que su ácido conjugado va a ser un ácido muy, muy débil. Por tanto, no va a sufrir hidrólisis. De otra parte, el otro ión implicado, el anión cianuro, proviene del ácido cianídrico. El problema nos aporta como dato que la constante ácida del ácido cianídrico es 6,2 por 10 elevado a menos 10. Eso significa que es un ácido muy, muy débil. Por tanto, al ser un ácido muy, muy débil, su base conjugada, que es el cianuro, pues va a ser relativamente fuerte como base. Esto sí va a sufrir hidrólisis o va a experimentar la hidrólisis. Vamos a escribir ahora la reacción de hidrólisis. Sería el anión cianuro, que reacciona o interactúa con el agua para captar un protón, ya que está comportándose como base y liberando hidróxido. Por tanto, la disolución va a ser básica y por eso el pH no va a ser 7, sino superior a 7. Este equilibrio viene condicionado por la constante de hidrólisis, que sería la concentración de los productos de ácido cianídrico, hidróxido de sodio y cianuro. Aquí, como podemos ver, no tenemos el dato de la constante de hidrólisis, pues el problema nos ha dado la constante ácida. La constante ácida no corresponde a este equilibrio. La constante ácida corresponde al equilibrio del ácido cianídrico con el agua para dar el íon cianuro más el íon hidrólisis. No debemos de confundirnos. Es el error más común que se mete en este tipo de problemas, de considerar que la constante que nos proporciona el problema es la constante del equilibrio de hidrólisis. La relación entre la constante de hidrólisis y la constante de ácida viene determinada, como podemos demostrar, a través de la siguiente relación. La constante KW, la constante de ionización del agua, dividida de la constante ácida. La constante de nuestra hidrólisis será 10 elevado a menos 14, partido de la constante ácida, que es 6,2 por 10 elevado a menos 10, y el valor de nuestra constante será 1,613 por 10 elevado a menos 5. Esa será la constante del otro equilibrio. Como es un equilibrio, vamos a tratarlo como otros problemas de equilibrio. En primer lugar, colocaremos la concentración inicial. La concentración inicial son 0,01 mol y la concentración en el equilibrio, que sería 0,01 menos x, x y x. Y de aquí podemos hacer una aproximación, y la aproximación que vamos a realizar será la siguiente. Como es un ácido bastante débil, del orden de 10 elevado a menos 5, podemos suponer que se va a disociar en una pequeña cantidad. La cantidad x que va a estar en el equilibrio va a ser pequeña. Podemos decir, pues, o podemos aproximar a que la concentración inicial menos la parte que se disocia, la podemos despreciar respecto a esa concentración inicial, con lo cual podemos decir que 0,1 menos x sea aproximadamente 0,01. Esto va a facilitar mucho el calco, ya que K sub h, cuando vayamos a sustituir, será x por x partido de 0,01 menos x. Si utilizamos la aproximación, quedaría que K sub h es igual a x cuadrado partido de 0,01 menos x. Eso va a permitir, de forma sencilla, calcular el valor de la concentración que habría en el equilibrio, que sería la raíz cuadrada de K sub h partido de 0,01. Cuando sustituimos los valores, 1,613 por 10 elevado a menos 5, dividido de 10 elevado a menos 2, el resultado que tenemos es 4 por 10 elevado a menos 4 molar. Bien, esta concentración representa la concentración de hidróxidos que tenemos en el equilibrio. Nosotros tenemos que calcular el pH, y si recordamos el pH es el menor logaritmo de la concentración de hidróneos. Bien, sin embargo, tenemos la ecuación que nos relaciona los hidróneos y hidróxidos que hay en el equilibrio de disolación del agua. Podemos decir que el pH más el pOH es igual a 14. El pH será 14 menos pOH, y el pOH será el menor logaritmo de la concentración de hidróxido. Menos logaritmo de 4 por 10 elevado a menos 4, 3,39 pH será 14 menos 3,39 10,6 aproximadamente, es 0,61 sería el valor del pH de esta disolución de cianuro sódico. Es un pH básico tal como esperábamos. El segundo apartado es calcular el grado de hidrólisis. El grado de hidrólisis alfa lo podemos calcular dividiendo la parte que se ha disociado entre la concentración inicial. Por tanto, como el valor disociado, la concentración en el equilibrio, es 4 por 10 elevado a menos 4, y la concentración inicial es 10 elevado a menos 2, pues el grado de hidrólisis vendrá determinado por el cociente de esas dos concentraciones y obtenemos un valor de 4 por 10 elevado a menos 2. 0,04 expresado en tanto por 1, si lo expresamos en tanto por 100 sería el 4%. Ese sería el grado de hidrólisis de esta disolución. ¡Gracias!